¡Hola muchachos y sean bienvenidos a este es su bonito canal! Si tú cantas la canción conmigo por favor ponle aquí abajo, yo también la canto y vamos a seguir haciendo los bonitos corazones en los comentarios ¡Muchachos, bienvenidos de regreso a este es su bonito canal! Yo soy Migue, hoy andamos sin cubrebocas porque decidí quitarme unos momentos para poder hablar mejor con ustedes, el día de hoy nos encontramos en este bonito recorrido de todo México en la bonita ciudad de... ¡Estoy agarrando señal carnal! El día de hoy nos encontramos en la bonita ciudad del Carmen hasta Campeche muchachos, podrán notar ustedes que hoy traigo un look, miren con... ¡Facherito! ¿Ah? Con... 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 Con short. Creo que ustedes nunca me habían visto con short. Hoy traemos nuestro short porque hace mucho calor aquí. ¡Ay, el sol está muy fuerte! Pero bueno, lo que nos interesa en este video no es el calor sino lo que podemos comer en Ciudad del Carmen muchachos. Siempre que llegamos a una ciudad nueva, ustedes nos están dando recomendaciones de qué hacer y qué comer. Esta vez no fue la excepción y me dijeron, mira, Migue, tienes que ir a República Carmelita. ¿Por qué Carmelita? Si ustedes no lo saben, a todos los que son aquí de Ciudad del Carmen se les dice Carmelitos, no Campechanos. Porque... No sé por qué, pero no lo hagan, se enojan, se enojan de verdad. Nosotros lo hicimos y casi nos corren de Ciudad del Carmen. Así que miren muchachos, venimos a República Carmelita porque nos dijeron que aquí son 7 comidas en un solo lugar. Así que acompáñenme porque hoy toca tragar machín. Miren muchachos, aquí dentro del lugar lo que van a encontrar son diferentes lugares donde ustedes pueden comer aquí en Ciudad del Carmen. Pueden encontrar tortas en la única tortería, pueden encontrar tacos de pastor en el after árabe, pueden encontrar en el Muelle 23 mariscos, tacos y además de eso unas ricas y deliciosas cervezas. Lo que nosotros vamos a comer especialmente de aquí porque miren ustedes saben que en Yo Soy Migue venimos por comida un poquito gorda, un poquito no tacos porque si no esto se volvería la ruta de la garnacha. Así que nosotros vamos a ir a Superpizzas porque miren dicen que venden unas pizzas atascadas, atascadas que se ven superpoderosas. Bueno además de eso miren también aquí al lado de las Superpizzas está la canchita que hay en la canchita básicamente están jugando fútbol rápido así que si tú quieres en lo que esperas tu pizza te vas a ver el partido ahí de lo que están echando acá. La verdad aquí se están rifando los chavos. Miren muchachos aquí en Superpizzas tenemos la Spider-Man, la Mujer Maravilla, la Batman, la Deadpool, la Flash y la Marvel. ¿Cuál vamos a pedir? Obviamente la Marvel porque miren dice que trae queso, jamón, salchicha, salchicha asadera, salami, chistorra, pimientos y champiñón muchachos. Además nos pedimos la grande por 139 Superpizzas creo que es un buen precio. Miren aquí es donde les digo que se están armando las retas de Cucho vean ahí están todos, todos dando, dándolo mejor. Aquí les van unas tomas mamas trúficas de cómo estaban jugando perrón. Nos pedimos la Marvel pero en lo que sale la rica y delicioso pizza vamos a ir a panchilarte para pedirnos algo. Miren en lo que empezamos una rica entradita ahorita van a ver qué pediremos. De aquí que ustedes son lo que dirían ustedes que es lo más rico de aquí. Todo. Ay. Todo. Creo que es muy obvio que sí. Prepárame entonces un rico y delicioso Doriloco a ver qué tal. Miren nosotros vamos a escoger Doritos Incógnito muchachos. Doritos Incógnito. Si ustedes no saben a qué es el sabor de esto miren aquí nunca dicen de qué es el sabor siempre dicen que es incógnito el sabor. Pero una vez alguien en Twitter escribió de qué sabor eran estos y les dijo que eran de sabor salsa inglesa y Doritos nada más afirmó que sí eran sabor salsa inglesa. Así que Doritos Incógnito sabor salsa inglesa. Estos meros. Ok. Miren muchachos estamos aquí con el buen Ricardo. Él es de aquí, de aquí mero. Yo les digo que miren, ven los tatuajes, ven los tatuajes. Si o no que se parece a Magui. El de Moana. La neta. Acá representando a los carmelos. Vean hasta está grandote y todo como el buen Magui. Vean, vean. O sea está casi de mal altura y está pochadón. Las tartas de cochinita lo que hacen. Oye mi buen Ricardo, me decías que este lugar, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Ese creo que es nuevo, tiene como un mes. Un mes aproximadamente. ¿Habías mirado antes a qué comer? No, de hecho no. Lo acababa de ver ahorita por las redes sociales y sí está pegando muy bien porque si tienen un estilo así como de food trucks, aparte está la cancha de fútbol. Entonces, vienes a echar la reta, te echas una chela y comer, ¿no? ¿Sí? Pues a ver, vamos a ver qué tal están, mi amor Ricardo. Sí, a ver qué onda. Un mes nuevo para mí. ¿El deporte o las de chela? El deporte. El deporte. Y gracias. Miren muchachos, para mí, yo estos los conocía como doriesquites. O sea, la verdad es que para mí eran como doriesquites. Ay güey, ya llegó la pizza. Ay joder, su madre. Deben de ver ahorita la pizza, pero espérense, vamos primero con los doriesquites. Yo estos los conocía como doriesquites. En Aguascalientes como dorichascas. En Monterrey como elote en vaso. Bueno, no sé si allá las conocen así, pero miren. Básicamente son doritos con elotitos. La mantequillita que le ponen sí hace que den un toque bien rico a los maizitos. A mí comúnmente estas preparaciones me gustan más con el doritos nacho. Pero la verdad es que mira, con doritos incógnito no le piden nada a nadie muchachos. Vean esto. Se me hace raro que aquí los llamen dorilocos y allá en la Ciudad de México sean totalmente distintos estos mismos dorilocos. Aprendiendo cada vez algo nuevo en cada lugar. Muchachos, ya llegó la tremendona pizza. Esta yo pedí la grande. No sé si sea la grande porque la veo muy grande, honestamente. Golosa. O sea, se ve perrona. Vean esta combinación de todo. De todo en uno. O sea, es como de... Yo creo que el que se inspiró en hacer esta pizza fue así como de... Pues échale de todo. Venga, su madre. Así como si fuera una torta cubana. Así, échale, tú échale, tú échale. A ver qué sale porque... Se ve bien perrona, vean. O sea, salchicha normal, salchicha asadero. Queso, jamón, tocino, champiñones. Vamos a darle a qué tanto esperábamos todos. De repente es una combinación de tanto. Que no sabes qué estás comiendo exactamente. Pero tampoco es que sea malo eso. O sea, es una combinación de tanto que... Es como de... Extraña la sensación de que de pronto sientes salchicha, jamón. Pero bastante rica al final y al cabo, ¿eh? Sobre todo porque hasta el final la masa es muy delgadita. Miren, ustedes pueden observar aquí que la masa es muy, muy, muy delgadita. Y queda muy crujiente también cuando lo hacen ahí en el hornito. Así que la verdad es que está... Bastante rica la Marvel. ¡Ay, güey, que se me cae! ¡Corte y queda! ¡Corte y queda! Ya saben que siempre lo mejor de la comida, muchachos, es compartirlo con todos. Y el buen Víctor. El buen Zafit Rifandos ahí en la cámara también. Yo también. De este lado pues falta Eduardo y falta que Llerito pueda agarrar su pizza. Ah, no, Llerito ya trae su pizza, miren. Ahí trae su pizza. Hay que deslice ese Llerito, por favor. ¡Bombero! ¡Bombero, por favor, adorres una! ¡Enciende el sabor, bombero! ¡Enciende el sabor! ¡Ahí se ha sorprendido, eh! ¡Sí! ¡Este compa con todo! ¡Bueno! ¡Ale, señora! ¡Ahí está, mire! ¡Parece a su hijo, güey! ¡Ahí nos parecemos! ¡Bájalo! Recuerden, nunca lo olviden, el mejor momento de la comida es cuando lo compartes con todos. Así que ustedes disfruten ese momento cuando están ahí en la comida porque de verdad que el día que les hagan falta a todas las personas que están a su alrededor lo van a extrañar. Miren, aquí con la pizza nos dieron una, como un aderezo que dicen que es mayonesa con catsup. Vamos a ver qué tal sabe, porque por algo te lo pusieron, o sea, no creo que te lo hayan dejado nada más ahí porque ya no tenían más, sino que por algo lo van a haber dejado, así que pues a ver. ¡Sí, eh! Mmm, sí le queda muy rica la pizza. Ah, es una mezcla de mayonesa, salsa capsul, a veces se dice chipotle o chile guajillo. Eso es chipotle, chile chipotle. ¿Pero es 100% carmelita eso? Eh, pues sí, de hecho en la mayoría de los lugares que venden pizzas te dan ese aderezo. O sea, sí es aquí, así, eso es normal aquí. Normal aquí. ¿No es algo nuevo? No, normal. ¡Ay, güey! De hecho en las primarias donde venden hojaldras y pizzas, para los niños venden igual ese aderezo, te lo regalan. Ya es parte de tradición de la isla. Ahora muchachos, ¿qué vamos a hacer? Miren, pues ya nada más venimos a cielito lindo, raspados y snacks, porque nos hace falta un postrecito. Algo rico, algo para terminar esta noche que sea así de ¡ay, güey! Así que miren, venimos a raspados y snacks. Aquí me dijeron que tienen un frappé de un litro. Frappé de un litro de Oreo, así que ya. En cuanto escuché frappé un litro, me convencieron así. Un litro, ya. Sí, claro, denme dos. Vean nomás esta chulada, muchachos. Un litro de frappé de un cantarito. Vean nada más. Teníamos que cerrar con este bonito postre, porque esto sí ya es así, miren, medio litro. No, más bien un litro de camino a la diabetes. Ay, sabe a galleta bien rico y aparte de eso, está bien frío. Con el calor que hace aquí, de verdad, así. Miren, o sea, me lo acaban de dar y esto ya se mueve así por el calor que está haciendo. De verdad que esto refresca, como no tienen ni idea. Ay, no. La forma perfecta para cerrar el día aquí en la carmelita, muchachos. Miren, aquí la neta, creo que este toque de aquí, de la mera orillita del cantarito, el ponerle el coco como si fuera cobertura con el chocolate derretido es una combinación ganadora. Porque mira, si tú te la tomas con el popote, te queda un sabor a coco bien rico dentro de esto. Y si tú agarras y haces así la clásica de... No se imaginan lo rico que sabe esto. De verdad que... Puedo decir que es por primera vez que es un frappé, que de verdad me ha sorprendido. Un litro de frappé y además de eso con un gran sabor coco... Todo junto en esto, mira. Uf, esta es una chuladita de verdad. Ahí estamos, un número. ¿Qué estás, amigo? Pues nosotros nos despedimos de Ciudad del Carmen. Espero les haya gustado muchísimo este video. Espero vengan a conocer estos nuevos lugares para que ustedes puedan venir a comer y disfrutar. Recuerden, si les gustó este video, compártenlo, denle like. Sobre todo, activen la notificación de las campanitas porque miren, es muy importante. Si no, no les va a estar avisando cada vez que subamos videos nuevos. Así que por lo mientras me despido de ustedes. Recuerden, yo soy Migue, ustedes son los mejores. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.